¿Qué pasa con los uruguayos? ¿Qué pasa si tienen temperatura? No, solo tomaron temperatura, solo medieron direitinho y me dieron un certificado para a gente anotar si tuvo algún problema de salud y asignar. ¿Hay temor por el coronavirus? Pouco, no mucho, no estoy muy preocupada, no. Brasil. ¿De qué parte? Rio de Janeiro. ¿Hace cuántos días que está en el crucero? Cuatro. Cuatro días. ¿Les tomaron la temperatura al ingresar al barco? Sí, sí. ¿En todos los puertos que visitaron? Sí, sí. ¿Les informaron por qué y qué pasa si tiene temperatura? ¿Qué les dijeron? Es una norma para controlar por causa del coronavirus. Soy venezolano, vivo en Chile. Ah, mirá que bien. ¿Hace cuántos días que están en el barco? ¿Hace cuántos? Ya perdimos la cuenta, como seis días. Desde el 21. ¿Les tomaron la temperatura al ingresar en algún puerto? Totalmente. ¿De todos? Sí, en Buenos Aires y en Rio de Janeiro. ¿Sí? ¿Y les informan para qué? Bueno, nos dijeron que nos tenían que tomar la temperatura y tal. Me imagino que por el tema del coronavirus y eso. ¿Y les molesta a los pasajeros eso? No, para nada. Súper bien porque como que más tranquilo. O sea, viaja más seguro. O sea, viaja más seguro.